Konami nos vuelve a sorprender en este fin de año con una nueva fanlist, o bueno, equilibrio de habilidades. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver los equilibrios que nos trae Konami, nada más una cosita graciosa, es que duplicaron este anuncio de descuentos. Pero bueno, la primera vez que pasa, fun fact. Vámonos a ver cuáles son las habilidades que van a cambiar, recuerden, esto va a ser para la versión 6.3, que estará disponible entre el día 16 y el día 18 de enero. Una vez que actualicen, ya van a tener las nuevas habilidades, pero el texto va a ser cambiado hasta el día 24, que es cuando es obligatorio dicha actualización. Vale, vámonos a ver cuáles son las habilidades que están cambiando. Primero, van a potenciar todas estas habilidades. Ruleta de Ojos Rojos, Maestro de Rituales, son las dos habilidades que sacaron para la caja grande del Black Luster Soldier. Y sí, sentimos que esta habilidad, especialmente, era el tipo de habilidades para que los decks se hagan meta, pero no hizo absolutamente nada, entonces le hizo falta. Vamos a ver qué tal lo potencian. Dominio de la Oscuridad, que es del Rey Supremo precisamente, también, salió en una EX y no hizo nada. Así que igual, esperamos que sea buena y listos para perderse, si no me acuerdo quién sea. Luego tenemos listo Aceleración Delta, para actualizar la descripción del texto, para que quede más claro que TG, hacer referencia a las cartas de monstruos TG, el efecto de esta habilidad, irá siendo el mismo. Luego tenemos Visión Psíquica, aumenta la visibilidad de la mano del adversario, ocultando la visualización de la fase y el número de turno mientras el efecto está activo. Esto está muy bueno, porque esto es más bien en términos al HUD, de lo visual, pues, no es tanto para la habilidad. Siento que esto se les va a complicar un poquito más a ellos, pero para nosotros va a ser muy bueno. Y también tenemos Territorio de Arpillas, esto sí, tienen que tocarlo, ya que ya tocaron el deck de cierta manera, un poquito, entonces sentimos que el deck todavía sigue siendo poderoso, entonces sí, deben tocar de alguna u otra manera el deck. Y también tenemos Retraso de Contrato, sí, se saltan muchas Standby Face, así que esperamos que también lo nerfen, ya que está demasiado poderoso saltarse todas las Standby Face. Vale, primero tenemos Ruleta de los Ojos Rojos. Elige uno de los siguientes monstruos y añádelos a tu deck, desde fuera de tu deck. Luego añade a tu mano una carta de ojos rojos al azar desde el deck y devuelve una carta ojos rojos de tu mano al deck. Eso sigue siendo exactamente igual. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck que contenga 10 o más monstruos ojos rojos, incluido al menos 5 monstruos ojos rojos. Y perdón, aquí eran 10 o más cartas ojos rojos, perdón. Y 5 monstruos ojos rojos. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Bueno, según yo está exactamente igual, lo único es que le quitaron una oración la cual dice que tienes que esperarte hasta el cuarto turno, haciendo que, qué onda, o sea, no vas a usar la habilidad simplemente. Ya con esto ya por lo menos la habilidad se usa, aún así sigue estando como que, meh, espero que luego actualicen lo de las cartas y todo eso para que sea más poderosa. Pero bueno, ya lo verán poco a poco. Luego tenemos Maestro de los Rituales Super Soldado, la habilidad que esperábamos que fuera buena. Y dice, se puede usar desde el turno 2 en adelante, manda un monstruo de ritual de tu mano al cementerio y lo añade una síntesis del super soldado a tu mano desde fuera del deck. Durante ese turno solo puedes invocar de modo especial el monstruo soldado al brillo negro y activar un efecto de monstruo una vez por turno durante la main phase. Esto es algo que decíamos que tenían que cambiar también para que puedas activar varias veces el efecto y, bueno, quitar varios monstruos. Pero bueno, supongo que se les hace muy poderoso eso, así que, vale, esperemos que luego le pongan aquí por lo menos dos veces. Y bueno, si mandas el soldado de brillo negro al cementerio, puedes poner un renacimiento de tu super soldado a boca abajo en tu campo desde fuera del deck. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck que contenga un total de al menos seis cartas, antes de decir nueve cartas, y al menos cuatro tipos de monstruos de rituales soldado al brillo negro, antes de decir seis que incluyan, o monstruos que incluyan soldado al brillo negro en su texto. Ok, pues simplemente ya va a ser más fácil de activar, ya no tienes que restringir tu deck a tantas cartas. Ya puedes meterle más staples, básicamente. Pero bueno, aún así, siento que todavía no está tan bien, ya que la probamos, siento que por lo menos esto debe de subirse a dos. Por lo menos. Luego nos vamos a dominio de la oscuridad, si efectivamente es héroes malvados. Entonces sí, también es para vender la estructura. Si se muestra un monstruo de fusión héroe malvado de tu extra deck, luego pon en el cementerio de fuera del deck todos los materiales de fusión cuyo nombre está listado en esa carta. Con esta habilidad solo se puede elegir un monstruo de fusión con el mismo nombre. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas un duelo con un deck que cumpla con las condiciones siguientes. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno. Ok, no hay tantas veces por duelo, entonces una vez por turno, todos los turnos. Tu deck contiene cinco o más monstruos héroes malvados. Según yo, antes creo que eras diez. Y únicamente tiene monstruos héroes elementales o héroes malvados. Ah, ok. Bajaron el número de aquí, pero antes puede usar cualquier monstruo héroe. Ahora solamente puede usar héroes elementales y héroes malvados. Entonces, una cosa por otra. Y que tu deck contenga cinco o más monstruos héroes malvados. Y los únicos monstruos de fusión que tienes son héroes malvados. Igual, no me acuerdo si esto también podemos incluir héroes elementales en el extra deck. No estoy muy seguro. Pero bueno, esto es mi idea en los comentarios. Simplemente igual le bajaron los números para que se pudiera activar más fácilmente, pudieras meter más cartas estépulos. Igual, creo que antes te contaban diez cartas, pero incluían las fusiones de los seres malvados. Así que, eh, no siento que la potenciaran tanto. Ah, bueno. Luego tenemos listos para perder. Esta sí no me acuerdo de quién sea. Aumenta en mil el ataque de un monstruo ojos galácticos, o que ya sabemos de quién es, en tu campo que no sea un monstruo número, hasta el final del turno. Esa habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Según yo si estaba así, ¿no? Supondré que antes tenía alguna restricción extra y por eso es que no estaba tan buena. De todas maneras, nada más aumentar mil puntos de ataque, pues tampoco es la gran cosa. Vale, luego tenemos listos. Aceleración delta. Al principio del duelo añade un TG Alabarda Cañón, un TG Explosión de la Hoja, un TG Gladiador Poderoso, un TG Maga Maravillosa y un TG Lili Vélula a tu extra deck. Además, puedes usar este efecto durante el turno en el que hayas invocado por sincronía dos o más monstruos de sincronía TG. Te vuelve un monstruo TG de tu mano a tu deck y luego juega un TG Lili Vélula desde tu extra deck. Y se lo vas a expulsar una vez por turno. Sí, simplemente cambiaron el texto para que se entendiera poquito más. Está prácticamente igual. Visión psíquica, el texto de estabilidad, seguirá siendo el mismo. Sí, nada más es el cambio del HUD para que puedas ver las cartas. Y ahora sí, nos vamos a la buena. Territorio de las Arpías. Solo se puede usar al principio de la main phase de tu primer turno. Bueno, aquí parece como si tú pudieras elegir si usarlo o no. Y devuelve una carta de tu mano a tu deck y pon un territorio de casa de Arpías en la zona de campo desde tu deck. No es desde fuera del deck, es desde tu deck. Si controlas una carta mágica de campo, ponla en el cementerio. Ok, no está mal. Siento que así debe haber sido desde un principio. Siento que la primera vez que la tocaron y que pusieron de que te quito una carta de la mano y te pongo a huevo el territorio de las Arpías en la mano. Estaba demasiado restrictivo. Ya sí, siento que sí está bien. Oye, si tú quieres, puedes regresar una carta de tu mano hacia el deck y así te pongo el territorio de Arpías en el campo, pero tiene que salir de tu deck. Eso es muy importante. Entonces, más o menos, es como el Gaia Galopante obligará a las Arpías a sí o sí tener el territorio de Arpías, tener la carta. Tal vez eso vaya a ser lo costoso para ellos. Y bueno, obviamente, una carta menos. Una carta de lo que están acostumbrados a tener. Así que, ok, sí lo veo decente el golpecito. De todas maneras, creo que va a seguir teniendo poder las Arpías. Vale, y nos vamos a la última habilidad, Retraso de Contrato. Se puede usar al principio de tu turno si tienes uno o más cartas Contrato Oscuro en tu campo. En ese turno, salte la Standby Face. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Sí, claro. Esto tuvo que haber sido también desde un principio. Estaba demasiado roto que puedas saldarte todas las Standby Face que quisieras. Muy bien. Creo que las dos formas de tocar estas dos está perfecto. Todas las Arpías necesitarán otro toquecito más por ahí, pero ya las cartas. Siento que la habilidad así ya está bien. Y en cuanto a las habilidades potenciadas, creo que todavía les hizo falta. Pero bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? No creo que Konami quiera destronar el juego con una habilidad súper rota con alguna. Pero bueno, diganme ustedes qué opinan en los comentarios. Muchas más gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!